Eh, que juegue el diófano porque tengo que hacer algo ¿Quién dice? No, le va a mandar algo No, no Eh, está poni-especteando, miren que está todo mal, eh No Bueno, muchas gracias por la rosa, chicos, si me pueden donar un osito me voy a poner contento Es gratis Es gratis Ollar, acá vamos, yo soy de Perú-Lima, oh Bueno, dale, dale, eh Bueno, está presionando, bueno, está presionando izquierda No, me saqueó Está presionando, está presionando, está presionando, está presionando, está presionando Desactivé tres gatos No, no, no Pero lo desactivé, venga la pelea de armaricones Ya nos fuimos todos ¡Los fueron todos, eh! Nos fuimos todos, wey Ayúdame Eh, no tengo vida, morido No, 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 no Ahí estoy corriendo Me agarró Me agarró Oh, perro, me da un tiro de objeto, eh De objeto, eh Primera sangre Estoy cuidando Tiro uno Tiro uno Lleva a mi tío aquí Buena, let'si, capo Tiro, lo bajé, lo bajé Queda acá el último Esa cosa es nato, doble ¿Están mirando en directo o puede entrar? Nosotros lo tienen que decir Ustedes no ¿Los que están mirando ahora? Tiro uno No, 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 no No, 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 no Deja, no, no Deja, déjanos detrás Aquí Al puntero El monte de horno Quintas, los guampos uno Acá en medio De derecha también Mira ese Me lo sé, me lo sé Bájanos, bájanos, bájanos que está por derecho Bájanos, bájanos, bájanos Bájanos, acá, bájanos, acá Me arrochó otro Primera sangre Hay uno en medio, hay uno en medio Un tiro, un tiro de este gato Bueno todo Acá tenemos uno en derecha 1-4 Un tiro, un tiro Un tiro ¿Te bajaron? Bueno Asesinato doble Uy, que onda este Asesinato doble No lo haces uno, Mardín, bueno me aconsejo Oye, chai Maxi, gracias por la noción Guay chicos, me voy a concentrar Si ven como puede llegar el gato Ey gato, como que este un toque Bubeado con el botiquín Un truquito esto Epa Dale Se van a subir el techo Se van a subir el techo Bien, subiendo, subiendo Son dos, son dos Arriba del azul hay gente No, no, arriba no son dos Por derecha gato Se van a subir el techo Se van a subir el techo Me quedo uno, me quedo uno Por izquierda ¿Qué haces acá atrás, boludo? What the fuck? Mate, mate ¡Pumona, pumona, pumona! Primera sangre Te pegué 25 ¿El azul qué onda? Disculpen gente, en la que viene No me muestro Hola, un pa' Oh, perro, me calearon aquí Oh Hola, guay, todo bien capo Me guardo con el de arriba, boludo No, boludo No, boludo No, me voy a enrollar a toda izquierda Basta que... Asesinato, Tommy Es imposible A ver A ver, te da para subirte de arriba Ahí en el medio, ¿no? No, me queda acá, no Pero... si sos de ese clan Podemos jugar un versus, eh Uh, guarda, pasó Toda izquierda, creo Toda izquierda Estoy buscando buenos clanes Para jugar versus Acá viene... No, vienen los de izquierda, boludo Están todos acá ¡Bajo uno, bajo uno! ¡Bajo uno, bajo uno! ¡Bajo uno, bajo uno! ¡Bajo uno, bajo uno! Tira otro ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! Están curando todo, boludo Están curando todo ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! ¡Bajo ese torneo de 3 vs. Pony y... Somos básicamente uno de los mejores clans de... de su Para mí ya somos el mejor clans Tampoco Y para mí también, Gine El 1 que me da mierda es el... ¡Bajo el late and start! Dicen que es... Tiene una fuente de perfil el Toppedrone que... Porque lo que tenemos en el clan es que todos tienen niveles, y... No es un clan que se está activando ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! ¡Bajo otro! No... Unruchalo desde cara, ¿eh? Toto Lo que está en el derecho le clave 190 ¡Bajo el plan de Toto, eh! ¡Bajo el plan de Toto, eh! Lo desactivé, Toto Lo bajas claro No... No, no ¡Muchachos! ¡Uy no cago! ¡Ei, le saqué todo el pecho! Eh... Mort inpi ¡Activa! Noo! ¡Me toqué como una! ¡Croll! Dios mío ¡Asasínato doble! ¿Seguro que todos? Carajo ¿Tienes jugar ahora el versus? No, yo no entré ¡Uuu! ¡Pare! Háblame por internet, amigo organizado Asesinato triple No tengo pared ¡Wisp! Son ustedes dos contra otros dos, dale Asesinato doble Ah, dos versus uno son, dale Pasó una pared ¿Te salta la otra? Ahí está ¿Qué onda? Tiro insano, si no lo cuenta Tiro insano ¿La avanzamos por derecha? Tiro insano Tiro insano, tiro insano, Alexi Está arriba, está arriba ¡Upa! ¡Asesinato triple! Tiro insano, boludo ¿Así está Alexi, chat? ¿Así está Alexi, chat? ¡Buee! ¿Quién sos la cobra? Entra, entra, entra ¿Qué habilidades? ¿No vas a tirar habilidades? No desactivas nada ahí Martín, está solo Guarda, pero te voy a rullar todo La red de un covato, ¿cuál fue? Uh, está todo acá ¡Ja, ja, ja! ¡Uha! Uy, te van a caer todo en serio Mira cómo corre Están los hay ahí, ¿no? ¡Uno, se está roto a Martín! ¡No, Martín! ¡No! Primera sangre Tengo un imán, boludo ¡No, tengo uno acá! ¡Más de uno! ¡Mira cómo juega a Neck, muchacho! Mira, nos vamos a espectar No, no, no me aspecten a mí No, no, no me aspecten a mí No, no, no me aspecten a mí ¡Va a ver, Neck! ¡Esta vista! ¡Ese round no pega un rojo ni de ti! ¿Están entrando ahí? ¡Esta vista! ¡Oh, mira cómo... ¡Cura, cura! ¡Cura, cura! ¡Está acá, está acá el último! ¡Está acá el último! ¡Está acá el último! ¡Está acá el último! ¡No, me golpea el tiro! ¡Eh, pero Ruggien, boludo! ¡A ver, Wipe! ¡Bueno, bueno! ¡Asesinato doble! ¡Ya! ¡Te lo robé! ¿Y ni un rato? Después me caerán a tiro a mí Martín, ¿qué onda, Carly? No, me aparecen la de aquí de los otros Veo, voy a botar o no Carly, escuchame Yo prendo stream Todos los días Por TikTok Y por Kik Más o menos hasta ahora Capaz a las 10 Depende más o menos Pero siempre a la noche Pero siempre sube historia Vos me dijiste Que no podías venir a los directos Que nunca me han enganchado Están todos medios, ¿no? Sí, estuvieron todos, creo Ah, no Hay uno acá Hay un reloj, creo Se tiró uno Se tiró uno Se va a fallear Hay un reloj Hay un reloj Hay un reloj, boludo Guarda Mira, mira Bueno, bueno Lo bajaron, lo bajaron ¡Ey, guarda ahí! ¡Primero sangre! Ay, boludo Están todos conmigo Matalo, Flexixx Se encerró conmigo ¡Qué rato! Dios mío Ay, lo cerró ¡Ey, no coló! No, me saltaron todos, boludo Guarda, no lo bajas No, no, no ¡Puto! No Asesinato, doble ¿Están todos uno? Asesinato, doble Yo les digo que no, resuelve Dale Demostra, amigo Demostra ahí fue Yo apretó el arma por apretar Demostra para qué no existe Dale Vamos, wepe Vamos, wepe, carajo Asesinato, cuádruple Exactaron, todo pisado No podés jugar porque estoy jugando C2C contra Eli, Charo Después cuando hagas la prueba, sí Martín, ¿crees que te ayudara contra Sensi, G? Pará, gato No, pero se dio en serio, G Ayer pegaba, amigo Hoy, bueno Pero ya se dio en serio, G, no De maldito Y bueno, puede ser, amigo El que entró hacia la nave, le estaba re cebo Y decía, yo vendo confi ¿Te acordás, Dice? Jejeje Te voy a reír de Eva, Dice Nico, no se van a mostrar, gato Por izquierda Tengo uno acá abajo No, ahí Lo voy a esperar, boludo ¿Te desactivaron? Dice, gastó sus tres paredes Te van a caer dos, te van a caer dos, ahí, Toto Te caen dos, Toto Te lo desactivo, igual, gato Te lo desactivo de uno Avisame cuando te va Un tiro, un tiro, un tiro El del Angelical El del niño Angelical Lo desactive, gato Lo desactive No, el 79 le saqué Saca el casco, creo Fuera de la derecha, Martín Se van a subir, pero Bajo uno, bajo uno, ahí Bueno Bajo uno, gato Con tiro, con tiro Me nací en el otro Bajo otro, bajo otro Bajo otro, bajo otro, bajo otro, más que Tirao vos, boludo Queda Queda uno, quedó uno, quedó uno Tiro Asesinato triple Uy, dos chapas, ahorita te voy Uy, vas a tomar ¿Qué tiene personales? Martín, tenés un filtro en la cara Ahora acomodo la cámara, gente Comió uno, ahí, no, necesitaron el casco No, el 3-5 también comió No desactivó a nadie Bajo uno Sí, están dos acá Primera sangre No, me salió Bajo, 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 izquierda ¿Para? Izquierda, izquierda, izquierda Están rolleando, toda izquierda creo No, 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 están rolleando, toda izquierda Tompe Fidy, gracias por la abonación No, rolleando, gruebo Hola, gente Hola, Juli, ¿todo bien? No, 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 no Me voy a curar Acá, derecha, bolo, derecha Bájano Bájano, bolo Bájano, bolo Baja otro ¡Un tiro! Asesinato, dominio Asesinato, 33 Cazajura que es él, boludo Tat suya Que vengo de parte de nada a mi joven Uh, pare, boludo, por favor Siempre puedo ir, esta peneja de mierda Vale, vale, vale Ahora cuando vayan a la string ¿Ven a donarle 300 dólares a esos pajeros bolivianos? Voy a poner hola, soy el novio, hola, vengan todo de parte de Martín Bueno, callate Hay gente en el techo, gira Bajo uno, bajo uno, es que estoy en el techo En la marrón de eso hay una banda Ah, conmigo, el sonido que rompo la bola es hasta acá, quedándose arriba Acá hay uno No, gil, no lo tumbé de pedo Paré, paré Oh, qué defecto de mierda, gil, se me fue el pecho Ahí va Un tiro, un tiro, un tiro, gil Esto lo tratara, gil, paré, paré, paré Asesinato doble Buen equipo De Tigre General Pacheta Ah, mirá, estamos cerca, ahí sí Ahí está la mano Bueno, ahí te pasamos la alia y no... ¿En qué cosa, perdón? Se te escuchó mal A 0-3 Ah, ok Bueno, dale, concentrado, dele Creo que estamos jugando izquierda Sí, sí, porque no pasó ninguna Mucha suerte, vamos, gente Apoyo a Anawara, eh, el chat Go Anawara Sí, está en paz, está en izquierda Le pegué 100 a 1 a la izquierda, gato Tené paso, flexión, guarda, hay gente acá Mirá, en el techo, en el techo Arriba, arriba, nada, amarilla Está arriba, está arriba ahí Hay uno ahí, Toto, al frente tuyo Está del otro lado de la parada Siga arriba, sigue Izzy, ¿le hay uno acá, gato? Sí, sí Se vino por acá Me está curando, me ha marcado un drake Pueden rushal a ese Pégale, pégale, Izzy Acá Izzy, me está rematando No... Primera sangre Tranqui, tranqui Se tiró, se tiró Hay más gente Ahí te voy a otro, te voy a otro Te voy a otro, te voy a otro Te voy a otro Te voy a ir Está relagueado, Izzy Qué asco Izzy tiene uno encerrado Vení, vení Tengo dos acá Tengo dos acá Tengo cuatro ahí Guau, bueno, lo desestaron todo Dale, Kisho Asesinato doble Bueno, tranqui Eh, ¿qué hacemos acá, Che? ¿Vamos full derecho? Sí, sí Vale Habilidad en enfriamiento Acuérdense de todo el desactivo Enemigo a la vista ¿Qué onda? Dice uno por ahí, Gatón ¿Qué onda? Dice uno por ahí, Gatón 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 Ah, y bueno, que se salió ¿De ellos? Sí Mira, está botcito, está botcito Y bueno, capaz le tiró a 0 FPS Primera sangre Gatón Tocó ¿Un bueno en el medio? Hay que rushear para mí Porque son dos menos Y bueno, rusheamos, dale Brushemos otra vez Que sigo Neko Te matan, te matan, te matan Hay gente acá arriba Guarda, guarda Dale con la emoción de batalla Baja, baja el fondo Asesinato doble Suban al techo, porque Si le ganan el techo a ellos Dale, está en este techo o allá del medio No, está en el medio Está pasando a la izquierda Dale, dale, suban, suban Bajó uno ahí, si eh Acá a la izquierda bajó Bueno, yo sumo uno más ¿Será el botcito? No, 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 no Tomó uno ahí Listo, listo, manténlo Ahí va el techo, techo, guarde Cruceo acá en medio Acá es una base Toma ahí, toma ahí Venga, es una base de tuyo, Martín Acá arriba Acá arriba en la verde Mateo, mateo, mateo Asesinato doble Base de 2 Ni si Benfoner ya Si es volveaan el botito La verde ¿Eh? La verde ¿Eh? Ya no estoy, creo Ihm Cuéntame trajes Lo voy a la izquierda Vale, me voy a ir Baje, baje, un nuevo ahí Listo, dije admote ¿La verde? Si, se abajó el techo, lo voy a probar Si, está ahí adentro, está ahí adentro, guarda Hay gente acá arriba, pusieron una pared ¿Quié este? Hacemos flexi Tengo gente acá Acá conmigo tenemos gente, pero tengo dos acá No, pero... Vení... No, no, ya curaron a todos No, pero... ¡Bajaron, bajaron! ¡Bajaron, bajaron! Tráganlo todavía Vuelve, vuelve, vuelve Fue para atrás Curaron a todos ahí ¿Me pede capa a Atom? ¡Ah! ¿Se de Bad Boy no estaba en el clan? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ese es Yugo! ¡Taca, mira! ¡Entró, entró! ¡Ah, no tengo pared! ¡Bajaron! 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 Espere hasta que se pase mañana y no pense mal en el pelu ¿Qué le vamos a hacer, güey? ¡Bajaron! 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 Hay uno en el garaje donde está marcado Hay uno acá adentro, acá adentro hay uno Devante, van izquierda, van izquierda Desactivé a los dos gato El que está curando lo desactivé Hay uno en el garaje Hay garaje Baja, baja el garaje Ah, tengo a los otros tres acá No, van a curar Están curando, están curando Están curando ahí al que tumbé Avancen ahí que pueden volar Ah, qué hace con... Che, el CR7 vale, no? No sé, vale? Ah, sí, vale Sí, sí, vale Asesinato triple Asesinato triple Un minteado Baja, baja uno, baja uno Baja uno, baja uno Baja uno, baja uno Tengo dos Tengo dos, baja uno, baja uno Tengo otro más, tengo otro más Tengo otro más, tengo otro más Asesinato doble Ketale Algo Tengo otro, baja uno Boca pecho, baja uno Ustedes la hacen, ustedes la hacen, dale Tengo vida, boludo No, fue curado todo capaz. ¡Eres asesinato doble! Esperemos bajar a uno, boludo. Que una vez que somos uno más no nos pueden ganar. Habilidad en enfriamiento. Están pasando de derecha. Hay uno por valla y fondo. Una techo verde en medio. Enemigo a la vista. Enemigo a la vista. Otro en valla del otro lado. Cruzó una verde, una marrón en medio. Ah, allá en aire también hay gente. Tengo uno a la izquierda. Hay unos baralles. Mártelo, mártelo. Un baralle de allá, gato. Enemigo a la vista. Está rompiendo el bar en la izquierda. ¡Ojo, Izzy! ¿Necesitas ayuda, Izzy? ¡Ahí hay uno! No, 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 no. No, no... Qué maldito. Habilidad en enfriamiento. Volvete, Izzy. Volvete, volvete. Juega con nosotros Tiene uno ahí con él Ayúdalo tonto, ayúdalo Lo bajó, lo bajó Hay gente en el techo de la verde Ahí se tiró, se tiró de la verde Le pegué capa Hay una marrón en el techo La de medio, la de medio Baje, baje, baje Ah, mira me la puso Todas mía Hay gente adentro Asesinato doble Si, están todos pedidos adentro No, venga, venga, venga Baje otro, baje otro Baje otro, baje otro Baje otro, baje otro Baje otro, baje otro ¿Qué anda allá? Otra, otra No, está acá Asesinato doble Ahora la acomodo Disculpa Lo único que no ven es mi pared Igual Habilidad en enfriamiento Acá de izquierda pasaron como 3 o 4 Están pasando Quemé a 2 Eh, no re lagueado, boludo Ojo, que no te rushe en de izquierda Si, acá tengo gente, tengo, tengo Están pasando, están pasando a toda izquierda Habilidad en enfriamiento Lo desactivo Están pasando a toda izquierda Si, si, lo vi Ayúdenme, están todos acá Si, 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 vení, vení Esa es la pared, está un tiro Besó el techo Ven la vuelta, están andando, la vuelta Ya están arriba, ahí guarda Están arriba del techo mío Dos, tres, son guarda Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Dale, 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 vamos ahí Para, para, para Ahí te van su uno, te van su uno Lo ayudamos a izquierda Me bajé, me bajé, porque son todos ahí arriba Bien, flexi Ahí uno arriba, ahí uno arriba Paramos todo, pero que anda Baje, baje, baje arriba, baje arriba Bajo otro Eh, vamos, 28 Bajo otro, baje otro No, están marcados tanto, están marcados los dos Abajo mi está Monteados Acá comió Acá cometen uno Mate, mate Bien, bien, así nos paguen Aquí hay recursos Vamos los pelones, no somos los pelones, chicos Habilidad en enfriamiento Tiene aquí a uno ¿Dónde están jugando? ¿Derecho o izquierdo? Acá va metido en su base Hay uno derecho acá, se mostró y se volvió Tiene paso Toto Tiene paso Toto Bueno, si avanzan por acá, somos unos par igual Si, somos cuatro acá Baje, baje, baje Bien, 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 dale, dale, ponemos presión ahí Tomo uno más, gato, dale Listo, vamos, vamos, le mandámonos Avanzando, avanzando Están allá con el Venga, venga, venga Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo a tiago Vamos a ayudarlo a tiago, de una, de una, de una Vamos, estamos, estamos, estamos acá, estamos acá Desactivé a todos Están acá, están acá, están acá No, 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 no F1 encerrado acá F1 encerrado acá F1 encerrado acá F1 acá al lado, boludo Enemigo a la vista F1 en PP Bajo, no, no Están tiros el otro? Baje dos, baje dos, baje dos Bajo otro, baje otro Asesinato doble No, ok, ok Bueno, bueno, bueno Ay, no, me muero, me muero, me muero por zona, boludo Esto también Eh, matelo rápido, boludo Asesinato doble No, no, no Ya, me morí Eh, matelo, boludo Ojo, que pasé derecha No Mardina, ¿a qué edad dejaste el porno? Jajaja Ah, mira, estoy jugando en C-Rusé, ¿de qué es esa pregunta? Habilidad en enfriamiento Uhhh, mi pecho Entra en marrón Bueno, eh ¿Qué bueno es el fondo? Bueno, bueno, ya bajaron el dos, boludo Ah, ya, lo curaron ahora Bueno, acá a la izquierda Uy, lo bajé No, boludo Me falló todos los tiros, ese ¿Qué onda? Hay gente acá en marrón ¿Quién está acá conmigo? Vení, vení, Sily Rosé, mate Baje, baje uno Lo remato Quedan los de la camper Ah, acá en la camper Mira, están a base, boludo Están campeando en la base Habilidad en enfriamiento Quedan de la base Guarda, guarda Otro quiero Bueno, Martín Ya está apurando Ya está apurando Dale con la emoción de batalla Oh Asesinato doble Jajaja Habilidad en enfriamiento Están subiendo, están subiendo Esto es una máquina Están de este lado, gato, o están dos allá Creo Creo... Creo que sí te van a pasar por ahí Sí, están ahí, están ahí Uy, están bajando, están bajando Uy, ¿qué onda? Sí, sí, sí Habilidad en enfriamiento Tranqui, tranqui Bajaron de nazi Bajaron de nazi Estorpeando Ya saben tu jugada, boludo Más de que estuvieran estudiando anoche Pasaron a la izquierda Están pasando a la izquierda Están pasando a la izquierda No, mira vos Están todos acá Todos con la izquierda Sí, sí, sí Un tiro Un tiro No, un tiro Lo dejó un... Eh No, son tres, son tres Quedaron ustedes dos contra tres, dale Pará, toto neto allá Jueven tranqui Jueven tranqui Jueven tranqui, bro Asesinato doble Ah, mira vos Le saltaron todo Uh, buena Asesinato triple No te pierdas el aire Jueven tranqui Jueven tranqui Jueven tranqui Jueven tranqui Estos sonre locos, tu Habilidad en enfriamiento Jueven tranqui Yo me quedo acá Medio uno Hay uno medio Dos medios Están entrando Hay uno ahí arriba Hay uno arriba de la grúa ¿Fu'la izquierda? Sí, sí Por dentro Por dentro Ahí subió, subió, está en la escalera Hay uno acá en la caja de todo, delante nuestro en el medio Están ahí boludo, hay otro pasando a la izquierda Pero por afuera está yendo Ah, está arriba de todo, está arriba de todo Bueno, venemos a este lado nosotros, arriba de todo, todo Sí, sí, sí Yo estoy en avance, brudo Mira ahí entra otro por la izquierda No nos mostremos, no nos bajen ellos Hay uno de la grubo acá Ojalá nos cierran nosotros Hay uno que se pegó allá, mira Bien, bajamos No nos desesperemos, Atos, tranqui Ojo el loro que está arriba Tiene que meterse uno ahí para que no les pegue A ver, yo ahí me metí un toque Vamos a parar en el medio Este va a ser un lío Bueno, acá adelante, lo desactivé Listo, gané la caja Bueno, bueno, lo bajaron de arriba Eh, ayúdenme acá, me va rusheando Hay gente en medio Toto Bajó uno, eh, bajó uno, bajó uno Bajó uno, bajó uno Acá conmigo, comió Bájó uno, bájó uno Bien 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 Bueno, bueno, bueno Pecho bueno Nick Ah, ¿por qué nomás? Toto disquicio, muy bien Toto disquicias, muy bien